Se viene por fanatis El derbi de los derbis Uno de los eventos deportivos que no podés dejar de ver La experiencia deportiva más intensa del mundo El superclásico Mirá el derbi de los campeones del mundo En vivo y en HD Quien sabe de fútbol, lo miren fanatis Gracias por ver el video